¿Es una entrega de cobijas? ¿El arranque de la campaña invernal? El arranque de la campaña invernal, cada año se hace esta entrega de cobijas. Es un acto simbólico que inicia ayer en la comunidad de Albarradones, aquí en el municipio de León, y continúa de parte del DIF estatal en todo el estado, ya para prevenir la temporada de fríos. Y en esta entrega se trataron temas que ya habíamos, que había algunos pendientes con el gobernador Miguel Márquez Márquez. Entre ello, las reacciones que surgieron de la declaración del senador Fernando Torres Graciano, al pedirle a Diego Sinué que sea claro ya con sus intenciones sobre si quiere ir o no a la gubernatura, porque podría entenderse que podría estar utilizando recursos públicos para su promoción personal, considerando que el programa Impulso tiene una fuerte aportación económica, y que la posición en la que está Rodríguez Vallejo es de bastante exposición social, y al ser la cara de quien entrega esta ayuda social, podría entenderse también como un acto preelectoral. Entonces, Fernando Torres Graciano le dice a Diego que se defina, y Diego Sinué Rodríguez Vallejo ayer le responde, bueno, que no hay una definición, porque todavía no es el tiempo, que él está haciendo uso, medido de los recursos, que hay un comité que analiza perfectamente que estos recursos sean aplicados, a lo que la ciudadanía pretende, porque son finalmente los ciudadanos quienes eligen en qué proyectos se van a aplicar los recursos. Este comité técnico es integrado por integrantes de la sociedad civil, y menciona ahí algunas universidades también importantes como parte de la vigilancia del recurso público, y asegura que no habrá alguna definición hasta que no sea el tiempo correcto. Tenemos sus palabras, ¿te parece? ¿Lo escuchamos? Sí, por favor. Vamos a escuchar a Diego Sinué. ¿Ese no? Bueno, vamos a... Ya nos platicaste más o menos qué es lo que mencionaba. Me decías, ¿cuál fue la reacción de Miguel Márquez ante esto? En este tema, bueno, considerando que se menciona que Diego Sinué es como el protegido de Miguel Márquez, el delfín que podría estar impulsando para la candidatura a la gubernatura, le preguntamos a Miguel Márquez qué opinaba de estas declaraciones, y ya había empezado el fuego amigo ahí dentro de Acción Nacional. Y, bueno, él hace un llamado al respeto entre ambos sectores políticos. Dice, Diego tiene que respetar al senador y el senador tiene que respetar a Diego. Nunca se refiere al senador como Fernando Torres, siempre menciona el senador. Y, bueno, asegura que este es un tema que los dos deben de ver que la prioridad es el Partido Acción Nacional y no las candidaturas o las aspiraciones personales, que todavía no es el tiempo, que cuando sea el tiempo correcto, pues, tendrán que expresarse bien las aspiraciones de una manera formal. Y, bueno, menciona que tendría que ser, entonces, en este caso, en este sentido, el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, quien haga un llamado para estos dos aspirantes. Correcto. Vamos a escuchar lo que dice Miguel Márquez. Vamos a escuchar. Es muy claro que no son los tiempos, que al contrario, el partido tiene que mandar un mensaje de mayor madurez, mayor templanza y de compromiso con la sociedad. El partido tiene que salir unido, tiene que mandar acuerdos muy firmes, muy claros. Yo siempre le he dicho, el partido está por encima de cualquier interés. Bien, ahí están las palabras de Miguel Márquez. Este, pues, un tanto, digamos, con un papel de testigo, ¿no? Sí. Desde aquí estoy viendo cómo se pelean. Digo, hay que decir que, finalmente, una eventual pugna, pues, de alguna manera, también a él lo fortalece en su papel de jefe político al interior de Acción Nacional, como gobernador del Estado, y de alguna manera, pues, también alimentar este... pues, esta intención o pretensión de designar al candidato, ¿no? De alguna manera, esto sirve de argumento para decir, uff, están peleadísimos. Mejor yo designo. Mejor hay que decidirlo nosotros, ¿no? Así es. Sí, no, es una posición que podría ser hasta benéfica. Y otro tema relevante que tocaste con Miguel Márquez.